¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué lindo detalle! ¡Cómo hemos querido este ejército mexicano! ¡Claro! ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama usted? Elvio Ornelas. ¿Y su niño? José Luis. ¿Y qué pasó con José Luis? La emoción, platíquenos, ¿qué fue el detalle que le dieron un elemento del ejército? Pues, no sé, porque cuando volteamos, algo le aventó un militar. Cuando volteamos fue este pequeño detalle. La emoción, yo creo, de la adrenalina de él. No sé, los motivó a que le hicieran este exequio. ¡Ay, está bonito! ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Mira lo que te regalaron, condenado. ¡Qué padre! ¡Sí, te felicito! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cada mexicano nos importa! ¡Lo llevamos en el alma! ¡Tenemos su sonrisa y su poema! ¡La canción que cuenta historias! ¡Las historias! ¡Cuáles son los mejores de esta unidad! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Cuáles son los mejores de esta unidad! ¡A quién le se parecen? ¡A nadie se parece! ¡A nadie se compara! ¡Somos los mejores de esta unidad! ¡Somos mucha vibra! ¡Somos mucha guerra! ¡No caracteriza nuestra buena condición! ¡Aún! ¡Todos los queremos! ¡Todos los queremos! ¡Que nos acompañen! ¡Que nos acompañen! ¡No chupen! ¡No chupen!